¡Hola amigos! ¿Cómo están? Recién acabamos de llegar a la casa Como saben, ¿no? Ustedes saben que una vez o dos veces por semana Siempre llevo a esta hora de la calle Porque debido a mis clases Y a esta hora recién es donde los pollitos Me pongo a encerrarle ¿Se dan cuenta? Los pollitos nos han esperado con hambre Eso no quiere decir que no le hemos dado de comer antes de irnos Nosotros de acá salimos al mediodía Y al mediodía antes de irme Le di de comer aquí, ¿no? Lleno Pero ya para volver Ya se habían acabado su comida Y ahorita nuevamente antes de encerrarle Ya les estoy aumentando un poquito Porque les había tocado el buche Fíjense, el buche lo tienen lleno, ¿no? Como lo tienen lleno No es necesario darle bastante comida Solo un poquito le estoy agregando Ya para encerrarles Ellos no pueden dormir así por así libres No pueden dormir por acá como las gallinas anteriores Debido a que fíjense el tamaño Todavía son pequeñitos Todavía no resisten como se diría, ¿no? Todavía no resisten Y sé que más adelante ya normal Van a dormir afuera, ¿no? Ahorita hay que darle un poco más de cuidado Y esto nos lleva al punto de que Siempre hay que tener un tiempo para atenderlos Por eso no compren demasiadas gallinas Y no van a estar disponibles No van a estar a un tiempo No van a tener tiempo para sus aves Siempre hay que calcular, ¿no? Con cuántas aves das O vas a poder Con cuántas aves es tu tope De acuerdo a tu tiempo No solo también tu tiempo Y tu economía, ¿no? Porque ahorita sí cuando están No comen mucho, amigos ¿Saben cuándo empiezan a comer? Cuando ya entran a la etapa De engorde o crecimiento, ¿no? Esas son las etapas Donde más ellos comen Así que también por esa parte Hay que estar bastante al tanto, ¿no? Sacar un presupuesto Y todo eso Así que nosotros ya ahorita Vamos a encerrar a las gallinitas Como les hice el video anterior, ¿no? Me es difícil grabar con una mano Y con una mano atrapar a los pollitos Así que vamos a terminar De grabar Y vamos a encerrar a los pollitos Pero vamos a dejar que coma, ¿ver? A pesar de que ya empieza a correr viento Ya está nublado Ya se está oscureciendo aquí Por nuestro cerro A pesar de que ya está oscuro Corriendo viento Las gallinitas Los pollitos siguen bien, ¿no? No están como que encogidos Ni nada Por el estilo Como les digo Perdonan por la calidad de la cámara Grabamos con un celular Y pues De corazón Si me apoyarían con un anuncio Estaría Bien agradecido Abuelo 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 Gracias por ver el video.